En este vídeo vamos a introducir el concepto de modulación por ancho de pulsos, pero este tema se tratará con más detalle en el próximo módulo. Lo utilizaremos aquí a efectos del ejemplo. La modulación por ancho de pulsos, o PWM, es un método simple de utilizar una forma de onda digital rectangular para crear una salida analógica. PWM utiliza la anchura del pulso para representar una amplitud. El periodo de la onda suele mantenerse constante y la anchura del pulso, o tiempo de encendido, varía. El ciclo de trabajo es la proporción de tiempo que el pulso está encendido, o en posición alta, y se expresa en porcentaje. Cualquiera que sea el ciclo de trabajo de un flujo PWM, existe un valor medio. Si el tiempo de encendido es pequeño, el valor medio es bajo. Si el tiempo de encendido es grande, el valor medio es alto. Por lo tanto, controlando el ciclo de trabajo, controlamos el valor medio de la salida, representado por la línea roja. Podemos utilizar la interfaz PWM-OUT para controlar la frecuencia y el ciclo de trabajo de una señal PWM. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo utilizar el PWM. La interfaz EMBET PWM-OUT tiene un conjunto de funciones miembro, que pueden verse aquí. Ten en cuenta que todos los pines digitales se pueden utilizar como salidas PWM. Un sonido es esencialmente una onda de aire. La amplitud y la frecuencia de la onda deciden el volumen y el tono del sonido, respectivamente. El altavoz o auricular recibe señales eléctricas y tensiones, y las utiliza para convertir una bobina en un electroimán. Esta bobina puede atraer o repeler un imán, haciendo que se mueva hacia adelante y hacia atrás. El movimiento del imán empujará y tirará de un diafragma, el cual creará ondas de aire, igual que un tambor. Para generar formas de ondas simples, podemos utilizar cuatro bucles. Por ejemplo, para crear una onda de dientes de sierra, podemos utilizar el código de arriba. O, para una onda triangular, podemos utilizar dos bucles, como en el código de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!